Música ¿Qué te puedo decir de la obra? Yo la verdad es que estoy como feliz La gente se va feliz Para nosotros cada domingo es una fiesta Vamos, armamos Siempre contentos Nos reímos, nos divertimos Salimos de la función y comentamos Qué le pasó a la gente Cómo fue cada función Con los chicos nos llevamos increíbles Los músicos son súper divertidos Siempre están bien, siempre están contentos Yo siempre digo lo mismo, no me siento sola Siempre estoy mano a mano con ellos Y yo sé que ellos sienten lo mismo Sé que ellos están felices Están contentos con el trabajo que hacen Me habían dicho de venir a tocar Yo vine y ahora Tengo que cantar, tengo que actuar Tengo que colgar cosas Me pasa que cada día los quiero más Yo la veo que se viene Siempre hace lo mismo Porque era parte de la actuación Se viene y me agarra la pierna Acá ya tengo un moletón Me generan un amor Porque son tan generosos conmigo Tan buenos Que yo los adoro Primero el moletón era acá Ahora Lo que pasa es que cada vez va como Subiendo un poco Para mí es una compañía tan grande Que los quiero tanto A mí ya me da miedo No solamente por Jesús Sino por la fuerza con que acciona Se te tira en sí No sé por momentos No sé cómo manejarlo Julieta para mí es como Es mi otro yo Siento que ella está Al lado mío Para guiarme Fue difícil dirigirla Aún cuando estábamos solas A la hora que se integraron Todos los hombres del elenco Un problema Me quedo para cuidar a los muchachos A mí además de armar todo esto Y qué sé yo Me entiendo con el que Hacer los videos Hacer los videos No se puede más Hay que conseguir otra Hay que hacer algo Por nosotros Hacer los niños ¡Gracias! ¡Gracias!